Tienes que probar este caldo rico en colágeno. Ve colocando la pata de res cortada de esta manera, en una olla de presión para acelerar la cocción. Condimenta ahora con una cucharada y media de sal. Complementa el condimento con una cucharadita de comino. Y por supuesto, una cucharadita de pimienta negra molida. Tres ajos machacados que le aportarán gran sabor. Una cebolla colorada picada en cuartos. Una rama de cebolla larga cortada en dos partes. Y para aromatizar, la ramita de cilantro que no va mal. Completa con dos litros de agua y manda todo a cocción por 45 minutos. Mientras se termina la cocción, en una olla grande vierte un chorrito de aceite vegetal. Un tallo de cebolla larga picada para darle sabor al caldo. Y ten por seguro que un poco de orégano le vendrá espectacular. Una cucharadita de sal y revuélvelo todo. Aprovecho para enviar un gran saludo a Oscar Espinosa, que nos comenta desde Nicaragua. Luego del tiempo necesario en la olla de presión, así es como debe volver la pata a esta base llena de sabor. Por cierto, ¿sabías que el colágeno en el caldo de pata también puede ayudar a mejorar la salud de la piel, el cabello y las uñas? Interesante, ¿no? Además de delicioso, saludable. Vierte un litro de agua hasta cubrir todo. Y mientras va hirviendo, en una licuadora coloca una taza de leche tibia. Y una buena cucharada de pasta de maní. Dale a máxima potencia. Envío el último saludo para Lourdes Baide, que mira nuestros videos desde Honduras. Enseguida envía todo a la olla. Y cuando empiece a hervir, agrega mote precocido. La cantidad depende de ti. Deja cocción por 10 minutos y ya estás listo. Recuerda que las cantidades que yo utilicé te pueden alcanzar para 4 a 5 platos. Bien puestos, como diría la madrina. Sirve este delicioso caldo con cilantro picado finamente. Y por supuesto, cebollita larga picada que le va perfecto. ¿A poco no se ve espectacular? No olvides contarnos cómo la preparan en tu país. Y si la preparas, dinos cómo te fue. ¡Que tengas un buen provecho! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!